La poesía es un género literario que para muchos representa la forma mejor para plasmar ideas, sentimientos y para sentirse libres de expresarse. Estamos convencidos de que se puede aprender a escribir poesía, para que experimentes esta auténtica libertad. Por eso, el taller te proporciona instrumentos, técnicas, consejos y lecturas, de los clásicos a los contemporáneos, para que puedas descubrir el poeta que llevas dentro.